Las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de propaganda y todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo. Yo siento que debería acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato. Pero como está muy general, mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto ni lo de la refinería ni las obras. Y sólo, también vamos a esperar lo que nos digan, pero sí consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer, me refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda. que se dé a conocer, me refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda, de no hacer propaganda, de no hacer propaganda. Gracias. Gracias.